El día de hoy vamos a armar al Dreadnought Que aunque no hayamos llegado a la meta de los 5 mil likes, de todas formas vamos a armarlo Porque obviamente no les voy a dejar sin su video semanal a todos mis alfresquitos Realmente eres el rey de reyes Excelente Así que ya basta de intros y empecemos a armar ese Dreadnought Y con lo primero que vamos a empezar es con las patas Las patas del Dreadnought parecen patas de poy Así como el ED209 de Robocop De hecho se parece bastante a un Dreadnought Así que vamos a armarle los deditos de la pata derecha o izquierda Eso no mismo Para esto utilizaremos estas piezas diagonales Habían mejores opciones pero al no tener tantas piezas de color azul pues me decidí por estas Y ahora vamos a hacer las piernas Y el Dreadnought al ser un vehículo acorazado pues lo tenemos que hacer lo más robusto posible Y su mismo nombre lo dice Dreadnought significa acorazado en English Tenemos que darle un toque mecánico por eso le estoy poniendo estas poleas circulares Y ya casi tenemos listo la pierna izquierda Y al final de la pierna vamos a ponerle la articulación para el pie Y las partes descubiertas vamos a recubrir con la coraza azul típica del capítulo de los Ultramarines Y miren amigos como va quedando La verdad es que me gusta bastante el resultado Vamos a ponerle algunas piezas pequeñas para darle mejor apariencia Y listo ya tenemos la primera pierna Vamos a ponérsela a la pata de pollo Y miren como quedó esa pata de Dreadnought La verdad es que quedó bastante bien Ya saben que para ahorrar tiempo deben construir la otra pierna a la par Bueno ahora procederemos a hacer la cintura Y para ello tendremos que ponerle dos puntos de movimiento Debido a que va a ser bastante pesado pues necesita más estabilidad Y como ya saben en cada video siempre les explico un poco sobre la historia de lo que estoy armando Porque ya saben que todas estas recreaciones con lego son de franquicias, videojuegos, películas, series, cómics Que a mi me gustan Y más aún de esta construcción ya que el Dreadnought tiene uno de los lores más curiosos y horribles que he escuchado Y como no va a ser si es del universo de Warhammer 40k donde todo es horror y devastación mires por donde lo mires ¡HORRIBLE! ¡HORRIBLE! Pero eso si desde un punto de vista épico Pues el horror y la epicidad pues es lo que define al Dreadnought Ya que son sarcófagos mecánicos donde dentro hay un Space Marine sufriendo las más horribles de las torturas Ya que su carne ha sido combinada con el metal para que pueda seguir peleando después de la muerte Pero como es eso posible me preguntarán Si el Space Marine ya murió como puede seguir peleando Amigos ni siquiera los mismos científicos de Warhammer 40k saben cómo funciona un Dreadnought Ya que esa tecnología fue perdida al pasar de los años Y los pocos Dreadnought que quedan son reliquias invaluables de la época imperial Ahora son considerados como seres mitológicos Y son reverenciados como la unión máxima entre el humano y el dios máquina Son tan poderosos que tan solo uno de ellos desplegados en el campo pueden cambiar a favor el curso de la batalla Es sorprendente la historia de todas las cosas que hay en el universo de Warhammer 40k Sobre todo de esta su lore es tan brutal que te hace pensar estos marines no pueden descansar ni siquiera en la muerte Los reviven y los conectan a una máquina para que sufran miles y miles de años más Se dice que el sufrimiento por el que pasan cuando están peleando es tanto que cuando termina la batalla Tienen que inducirlos al coma para que puedan descansar Horrible amigos, horrible Pero sin duda Warhammer sabe mantener la epicidad Al igual como está quedando esta construcción amigos Estamos en el brazo izquierdo Estamos haciendo la garra y el lanzallamas El cual estamos armando ahora mismo Lo vamos a poner justo debajo de las garras como lo hemos visto en las cinemáticas Le vamos a poner este detalle de esta manguera Que por aquí va a pasar todo el combustible pues para quemar a todos esos herejes Bueno ya vamos con un brazo listo y ahora vamos con el otro Las sombreras van a ser iguales solamente lo que va a cambiar es el arma Y el arma que escogeremos para el brazo derecho será la minigun Aunque perfectamente puede ir otra arma como un cañón de riel, un cañón de rayos láser, un cañón de plasma, otra garra, otra lanzallama Amigos las posibilidades son infinitas con lego Ahora vamos a poner estos tubos negros y lo vamos a unir a esta pieza cilíndrica Y miren como va quedando amigos Ahora vamos a unir la minigun en el brazo Vamos a ponerle también estos dos tanques que van a ser donde van a ir las balas Y también vamos a poner esta cadena de balas que va a ir desde los tanques hasta la minigun Ya saben para darle más realismo Y listo amigos ya tenemos los dos brazos ahora lo que faltaría es hacer pues el torso del Dreadnought Y pues aquí no nos complicamos tanto el torso del Dreadnought parece una torre gigantesca de metal Así que vamos a unir solamente piezas azules y armarlo de tal forma que tenga esos ángulos Armamos también estas placas que van a ser como que la coraza Y ya tenemos una coraza lista Ahora vamos con la otra Son las mismas piezas amigos así que no se compliquen demasiado Y listo ya lo tenemos casi armado Vamos a buscar ahora una de las minifiguras que tengamos más maltratada Porque va a ser el Space Marine moribundo El cual va a estar conectado al robot en contra de su voluntad Es por eso que vamos a ponerle una especie de tubos aquí para simular pues que está que conectado al robot Ahora vamos a hacerle su cabina de soporte vital Con mucho cuidado vamos a pegar los tubos dentro de la cabina Y ahora solamente faltaría recubrir todo el armazón Y ya hecho esto haremos las compuertas delanteras Vamos a ponerle también una placa simulando un sarcófago Y listo ya lo tenemos Vamos a decorarlo con distintas piezas de color dorado También le pondremos algunas turbinas a sus espaldas Y le insignia pues de su batallón Pondremos más accesorios en la parte de arriba como que más cañones, unas linternas Y pues lo recubriremos con más cosas doradas Y ya solamente quedaría unirlo todo Vamos a ponerle también algunos detalles extra como esta flama Y también le pondremos estos tubos que por allí pasará la energía de las turbinas Y listo amigos ya lo tenemos terminado Amigos díganme que les ha parecido la construcción del día de hoy Vamos con los mejores comentarios del último video Este muchacho me llena de orgullo Bro, tengo un IQ mayor al promedio No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Que no te vayas Y sin nada más que decir amigos Me despido sin antes decirles que se suscriban Denle like si les ha gustado Comenten que les ha parecido el video O si tienen alguna otra sugerencia Y activar la campanita para que les avise el próximo video Y ya será conmigo hasta una siguiente ocasión Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.